Y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol, me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale Hola a todos y todas y bienvenidos de mi canal, disculpen mis uñas, les traigo un desastre, ya se van a ir Ya me las voy a remover, me las voy a remojar y me voy a hacer un set nuevo en video para que ustedes lo vean Este video es una venta de unas colecciones que tengo, solo tengo dos de cada una, una es más pequeña que la otra Así que espero les guste, muchas gracias a los que me apoyaron con la colección Jalote que tuve En diciembre, Dios me los bendiga Quise mostrarles los recibos de que si cumple tratamiento, pero pregúntame a dónde los dejé Ahí en algún video se los mostraré, se los prometo, ya que encuentre las cosas Bueno, esta es una venta de dos coleccioncitas que se me antojaron, no hice muchas, solo hice dos de cada una Bueno, hice una, dos de una y la otra era un poquito de lo que me quedó de las de navidad Esas van a ser un poco más baratas que las otras porque pues no son colores que ahorita se usen mucho Yo pienso, no sé Y este va a ser el precio más envío Ok, ahora en inglés, sorry, esto es un video para sale, tengo una mini coleccion y una coleccion Y es el precio más shipping Oh, I scratched my burn, look at that, I accidentally did that, it hurts Ow Anyways, I need a band-aid Um, hold on Ok, so sorry about that I had to put a nail spore in and a band-aid Ah, it was burning So, where was I? Ok, um, it's going to be the price plus shipping I have two One, the smaller ones are the little Colors that you could probably use in this time But they're more of like Um, seasonal Like holiday seasonal And then the other ones are springy Um So, yeah, it The big one comes Well, they're all going to come in a peggy Like this Um, but only the big one has A little, uh Stuff, um, alloys and right Crystals They're not Swarovskis But they are crystals And they last really, really, really long time That's the ones I use So, no es que gusto Uh, si viene en esta bolsita Viene con cristales No son Swarovskis Pero si son cristales Y si tienen aguante So, let me show you Um, I will only be taking PayPal And only send as friends Um, because they charge when you don't send as friends And, um, I'm trying to, you know Not get charged on the PayPal thingy Um, let me start showing you Déjenles muestro So, the spring one I'll show you that one first Les enseñaré la de primavera primero That's all of them right there I want you to see them together Estas son todas So, that's going to be, um One Let me show you one by one Les enseñaré la de primavera primero If it doesn't focus I'll put a picture on the side I'm having trouble with it focusing So, this is the first one Esa es la primera No quiero enfocar It's really, really pretty I hate that it doesn't focus Esa es bien bonita Es una morada Mis mezclas son chunky Y si se puede trabajar con ellas Como pueden ver My mixes are chunky And you can work with them As you can see It's flat on my nail If it's not encapsulated It will look pretty Uh, really pretty encapsulated But I didn't do it Um I just want to just watch them Y luego I have That It was called Rosy Christmas It was in my Christmas collection But a lot of people liked it So, I made more And it comes in this collection Se llama Navidad Rosada Rosadita No sé No sé cómo traducirla Pero está en mi colección de Navidad Y este Me les gustó mucho Me pidieron que hiciera más Y hice un poco más Ahí está Les pondré una foto Called Highbiscuit Flower Se llama Flor de Hawái No sé cómo se llama Flor de Jamaica ¿Será? Creo que sí Las flores hawaianas Y ahí está Esta que no se enfoca bien Esta Es una oliguita moradita Es bien bonita No sé No sé por qué no quieren enfocar I don't know They don't want to focus It's like a violet purple one I made And it shimmers Tiene su brillito And this one's just called Violet Y se llama Violet Y se llama Violeta Next one's pink Es un poco más rosita It's just called Rose Se llama Rosa Also has like a gold shimmer in it Tiene como un abrito con tono dorado no se alcanza a apreciar en el video pero esta bien bonita you can't really see it in the video but it's real pretty this one I did the swatch and my kid touched it with his little car so it's kind of messed up but this one is a yellow one it's called sunshine este se llama rayo de sol en ingles sunshine este tiene un poquito de escarcha bien finita this one has really fine glitter in it in yellow tones en tonitos dorados esta bien bonita it's really really pretty I like it a lot so that's the first collection and it comes with these alloys viene con esta bisutería it comes with a set of butterflies viene con las maripositas que ven ahí no se quieren enfocar otra vez I'm so sorry you guys I don't know what's up with my I must have moved something on my camera that doesn't focus creo que me voy algo en mi cámara por eso no se enfoca so there's those and then there's these little pro bows están estos moñitos why don't you focus no quiere it comes with clusters I don't know if it's a shine or what no se si es el brillo que no lo veo que no lo veo and it comes with the hearts mira con corazoncitos these are curved for the nails tan curvias and then two little red bows with moñitos rojos and then these bows y brazos manitos aquí so it comes with those it comes with this little baggie of crystals viene con esta bolsita de cristales it has like two of each of these different shapes tiene dos de cada forma diferente like two diamonds two of those two of those there's more hidden here two squares los cuadritos and then the two diamonds and then there's like four of these smaller ones two in this color two of the horse eyes or whatever they're called uh in smaller with this color and two in the horse eyes in the opal so that's another thing you get so that one like this one here it's 24 plus $3 shipping so 24 plus I think it's $3.50 shipping yeah $3.50 de envío y $24 so $24 y $3.50 de envío uh this is only for US and Puerto Rico um this is only Estados Unidos y Puerto Rico so I'm sorry about that um and then the other one is um $12 plus $2 shipping eso es $12 más $2 de envío this is the first one so that's that there's this one I had called it pie I hate that it doesn't focus but it's really shiny really pretty about that my tripod is acting um so I have this one and I'll put a picture on each side one with lash one without flash for each of the nails um so you can really see what how it is it's really really pretty these were left over from my holiday collection I had a light extra of these so I decided to make a little set the next one is green estas me sobraron de la colección de holidays y hice un set o tres para vender ese es el verde voy a poner una foto de cada uno uno con flash una sin flash a los lados para que lo puedan apreciar mejor y luego está este que es como la naranja quemado no se está bien bonito me gustó mucho como quedó este está bien bonito no enfoca por el brillo me parece and I think they don't focus so with those three you're going to get a baggie of these con este te vas a llevar una bolsita de estas why don't you focus dang never I don't know why it doesn't focus una bolsita de estos cola de sirena en mate it's matte a little baggie of tinsel holographic una bolsita de este crispio holográfico and then this pearl blue like si esta cola de sirena en perrita no sé cuánto trae le eché como cuatro cucharaditas de estas eso es lo que trae ok I don't know how much it has I just put four spoons of these in there so that's what you get so there's that one so if you're interested ways to contact me will be down below si están interesados a los modos de contactar me estarán allá abajito no lo detendré para nadie en el que pague primero se lo lleva y sí y mientras esté el video aquí arriba todavía los tengo sino en el en el título de ir aquí a los 20 ok y abajito en los comentarios pondré lo que ya se ha vendido para que vayan sabiendo if the video is still up that means I still have some and in the comments below I'll be writing down what I've sold already all right ok thanks for watching bye and and to do to and to 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 the and to Gracias. Gracias.